Hemos tenido problemas de falta de medicamentos que son provistos normalmente por la Nación, que es un programa federal de medicamentos de inmunosupresores para pacientes trasplantados que deben de recibirlos para evitar el rechazo del órgano que han recibido como trasplante. Entonces, hicimos el pedido como corresponde, siempre se hace un pedido con dos meses de anticipación para cada paciente. Estos medicamentos vienen nominalizados, vale decir que no tenemos posibilidad de tener stock. Vienen nominalizados tantas cajas para tal paciente, tantas cajas para tal otro, y nuestros pacientes, que son 48, los que tenemos bajo programa, tienen asignados sus medicamentos, a no ser que su centro de trasplante decida cambiárselos. Cuando esto sucede, que se los cambian a los medicamentos, ellos mismos, los pacientes trasplantados que dejan de tomar, que el que hoy nos está faltando concretamente se llama Tracolimus, es el único medicamento de todos los inmunosupresores que no tenemos, no solo nosotros, sino el resto del país. Los pacientes nos traen cuando dejaron de tomar y nosotros los tenemos para darle a la vez a quien le haga falta. Una especie de cadena de favores que hace una cadena entre los propios pacientes trasplantados y nosotros les servimos de nexo en el sentido de darle la medicación para que no queden nunca desprotegidos. A la compra no la hace el INCUCAI, sino la hace el Ministerio de Salud, porque es una compra grande, es una compra de mucho dinero, para lo cual hay que hacer licitación, etc. Y hubo algún problema que se cayó la licitación y nos quedamos el país prácticamente entero sin este medicamento. ¡Gracias!